La Fundación de Educación Superior San José En el mercado podemos entenderlo como esa influencia que se tiene a través de una estrategia para que las transacciones de intercambio entre productor y consumidor tenga precisamente esa influencia de adquisición. Eso es el mercadeo. Ese mercadeo permite que las organizaciones a través de ciertas estrategias, de ciertas políticas y de ciertas campañas permitan influenciar en los consumidores obviamente para que seleccionen sus productos o servicios que están comercializando. Esto es, en términos sencillos, lo que sería el mercadeo. Es esa influencia que hay en los consumidores. Por otro lado, se encuentra el mercado. Y el mercado es el conjunto de consumidores que tienen un lugar en común determinado sobre los cuales influyen unas circunstancias concretas. Ese mercado está dividido también en pequeñas secciones que permiten también a las organizaciones generar unas estrategias de acuerdo a cada uno de los objetivos de ese mercado. Ese mercado se define en segmentos, en nichos, en subnichos, dependiendo el tamaño, dependiendo la especificación de ese grupo de consumidores o dependiendo de otras características como localización, como sector económico, entre otras. O sea que entendemos el mercado como todo ese conjunto global, como todo ese todo de lo que son los consumidores que tienen las organizaciones o que tiene una sociedad en general. Ese es el mercado. Insisto, las organizaciones deben generar unas estrategias, unas políticas de mercado, políticas de mercadeo. Debe hacer un estudio de mercado que le permita identificar cuál es su objetivo y ese mercado objetivo, bien sea el mercado en general, bien sea el segmento, bien sea el nicho o los subnichos, dependiendo de cuáles sean las estrategias de mercadeo que implementen. Pues sencillamente hacia esos objetivos deberán ir todos los esfuerzos de mercadeo, todos los esfuerzos de marketing y de posicionamiento de productos o servicios. Entonces, es cómo podemos, a través de un estudio, un análisis y lógico de una planificación, poder llegar a capturar ese nicho de mercado. Para los pequeños productores o las pymes o mi pymes, está dado más para la competencia en subnichos y nichos de mercado. Es difícil pretender abarcar un mercado cuando no se tienen las tecnologías o no se tienen las características o el capital para poder llegar a competir con grandes organizaciones. Por lo tanto, las grandes organizaciones serán las encargadas de manejar el mercado global. Pero ese mercado global deja algunos espacios insatisfechos dentro de los consumidores, que es el que deben aprovechar los pequeños productores como ventaja competitiva sobre las grandes organizaciones. Por eso es que es importante conocer el mercado y cómo está dividido. Cuáles son esas características, cuál es ese cliente objetivo, cuáles son esas necesidades insatisfechas para poder llegar a generar un valor agregado sobre los productos o servicios que pretendemos comercializar y sobre eso adaptarlos a cada uno de los clientes. Por último, tenemos lo que es el marketing. Y el marketing ya está resumido prácticamente en lo que es el mercadeo y el mercado. Porque son actividades para conocer el mercado y adecuar a él los productos y los servicios de la empresa. Es el mismo estudio de mercado que les estaba mencionando y que nos permite identificar a un cliente con todas las características necesarias para poder llegar a satisfacer sus necesidades. En eso consiste el marketing. Y ese marketing me permite generar un plan ya conociendo las necesidades, características y todo lo demás que debo saber de un cliente. Pues debo generar un plan y ese plan me permite conocer costos, precios, qué tipo de calidad espera ese cliente en específico y todas las demás ventajas competitivas que pueda llegar a adicionar a mi producto para estar por encima de la competencia y poder ser atractivo para esos clientes identificados. En eso consiste el marketing y todo el mercadeo para poder llegar a generar productos o servicios que se adapten a las necesidades y obviamente que sean atractivos para los clientes objetivos. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.